Nos preparamos a fondo para alcanzar, paso a paso, los escenarios más importantes del ciclismo. Continuamos el sendero que nos abrieron las pioneras, pedaleamos para ampliar los caminos en el presente y ojalá sirvamos de inspiración a las ciclistas, a las ciclistas cada vez más numerosas del futuro. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.